¡Suscríbete al canal! Lo primero que veo es un paquete por el buen fin, bueno gran fin, ya saben que este paquete lo lo dan a nosotros a cierto precio y aquí vienen los precios que regularmente aparecen en catálogo, por lo que se supone que este paquete te deja una ganancia muchísimo mayor. Mira, precio y factura 120 y para darnos otros está a 2.40 y le gana 120, ¿no? Sí, le estás ganando, se supone que le estarías ganando el doble. Y bueno ya saben que yo se los ofrezco, no al precio este a 2.40 y tampoco a 120. Ahorita voy a checar el precio bien, a ver en cuánto se los puedo dar, pero también voy a ver fotos anteriores porque me parece que ahí tengo el precio que suelo darles. Es un labial, un rimel, una crema, un delineador, un barniz y un perfume. La verdad es que el año pasado, si mal no recuerdo, venía un perfume de luna, venía un enchiñador, también creo que venía un rimel, un barniz, pero no sé. Bueno, a mí se me hace que venía mejor el de el año pasado, pero igual. Pedí varios desodorantes de Dama, creo que esta vez no me hicieron pedido de Arabella, si mal no recuerdo, entonces yo pedí cositas para no caer video. Pedí una mascarilla peeling, esta se supone que es una mascarilla desprendible, tratamiento intensivo que desincrusta en profundidad las imperfecciones sin sensación de resequedad. Siguen siendo, además me parece que estaban en mi puerta los desodorantes a $10 pesos, déjenme ver, sí, estaban a $10 pesos. Se supone que yo a este precio les vendría una ganancia de $2.58, pero por lo regular están $13, $14, $15 pesos, entonces yo los voy a dar al precio regular. Pedí varios de Dama, de Caballero. Pedí sombras, de estas sombras ya les hice un video que tienen las 3Bs, buenos, bonitas y baratas. ¿Cuestan? Si mal no recuerdo, $20 pesos. A ver, veamos, veamos. ¡Hola! Sombras, 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 sí, trío de sombras. $20 pesos. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Aquí hay más sombras. Creo que una está rota, sí. Sí, una está rota, esta está rota. Y al parecer esta también. Uy, pues en realidad creo que todas. Uy, sí, todas están rotas. Voy a checar eso porque todas están rotas. Más desodorante. Y pedí labiales de estos. Uy, sí, tono se ve hermoso. Yo tengo este tono, si mal no recuerdo. Sí, creo que este. Y... Aunque... Es que debo revisar porque los míos son más delgaditos. No tengo uno aquí a la mano. No tengo uno aquí a la mano. Tengo que revisar. Estos también estaban en $20 pesos. Y no hubo los tonos, me cambiaron dos, cuatro tonos, se supone. Pedí un barniz de estos. Bueno, las sombras tal vez se rompieron porque pedí bastantes desodorantes. Pero pues eso también lo debe de considerar la empresa. Debería de ponerlos en algún... ¿Cómo se llama? Plástico burbuja. O en alguna bolita. Yo lo que suelo hacer a veces cuando envío estas cosas. Por ejemplo, si... Si... Si puedo, las envío hasta arriba. Si no... Si hay alguna cosa en la que la pueda meter. No sé, en alguna cajita donde sepa que no se vaya a mover tanto. Y trato de que todos los productos queden pegaditos, pegaditos. Para que no... No se pase esto. Que con el movimiento se rompa uno. Y hasta el momento, de verdad que no... No me han dicho. O incluso, también lo que hago, los meto en bolsas. Y le pongo mucho, 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 mucho diurex o cinta, canela. Así, los enredo, los enredo, los enredo. Y les digo, hasta ahorita no he tenido ningún problema. Que les llegue... Ah, solo una vez me comentaron de un jabón que se rompió. Pero eso fue porque se regresó a paquetería. Y en paquetería lo abrieron para ver qué tenía. Y ese fue el problema. Entonces, eso ya no fue cuestión mía. Ah, este catálogo lo estaban presumiendo en el grupo de la vela. Yo creí que era más grande. Y vi que sí venían algunas buenas ofertas. Sí, mami, ahorita, espérame. Unas buenas ofertas. Miren, por ejemplo, está en 25. Normalmente está en 60. Estos normalmente están en 40. Aquí están en 25. Estos están igual en 20. El destinador a veces está en 20. Esta bolsita está en 60. Miren, un delineador en 15. Estos están en 50. 70 los de arriba. Reloxito 70. Y miren este. Yo tengo uno de estos que me llegó por error y ya no lo cambié. No recuerdo por qué no lo cambié. Y yo lo adquirí en 220 o 240. Entonces, ahorita que salga 100, pues como que no me ayuda en nada en venderlo. Labiales, carteras, el body está en 200. A ver, voy a pasarles de nuevo porque creo que se las pasan muy rápido. A ver si así ven. Estos son perfumes, gel. Pastillas de limón. Un desodorante está en 11. Antirronquidos 13. Unos balines 23. O parches con magnetos. Este perfume sí está en precio económico. De estos tres están en precio económico. Los brillos, según yo, están al mismo precio. El shampoo de coco no recuerdo. El spray de argan tampoco recuerdo. Esta bolsita creo que sí. Los correctores también creo que sí están en oferta. El enchinador como 5 pesos. La mascarilla de azufre no recuerdo. Estos sí están en oferta. 30 pesos. Aunque en algunos lugares los se encuentran más económicos. Aquí está un reloj 170. El collar y aretes de rosa 70. Este delineador 15. El plumón 40. Y este de rositas. Este de coordinador de flores rosas 50. Las ligas para hacer ejercicio 400. Un cepillo 13. Rodillera 70. Y este es el para hacer ejercicio que comento que yo lo adquirí en mayor costo. Estos son para así. Tobí medias de compresión 70. Para las que sufren de varices o de que se les cansa mucho las... Sobre todo varices. Las piernas. Esta les ayuda muchísimo. Igual cuando estás embarazada. También te ayuda a usar de este tipo de tobí medias. Las pantuflas tenemos a 150 talla 23, 24, 25 y 26. Una bolsa 150. Los calcetines 25. Esta está en 60. La rasuradora, perdón. 570. Esa que es una pulsera 18. Un amuleto 18. Y esta rosita. Uy, esa rosita está en 17. Y esa crema que está en 17 igual. Por verdad, de último minuto. Uy, salió una nueva línea, amorete. Sí. Uy. Aún no termina de probar una línea cuando ya sale otra. Uy, salió una luna negra. Este perfume de luna negra. A ver si... Y eso es por... Es muy fácil. Solo ingresas a tu pedido de C25, C26, C1 y C2 con 1300. Acumulado de 5... O puedes meter 1500, 1000, 2000. Mientras acumule 5,196. Te respetan eso, el premio. Por una invitada te dan una palangana. Por dos, una plancha. Y por tres, un... Los anteriores, plancha, palangana y la parrilla. Bueno, aquí hay este de ofertas. Delineadores, casetitas, carteras, crema de rosas, mascarilla de diamante, sombras 42, kit para cejas 40. Este es tratamiento para pestañas, este es para las uñas, un reme lunática. Este es tratamiento para el cabello, una diadema, un vibrador. Llavero, masajeador, silicona suave, 6.5 centímetros de largo y 1.7 de diámetro. Incluye tres bacterias tipo botón de 1.5. Y hace muchos años, aquí en Arablea, había un exfoliante que venía en un perrito como este y que era muy muy bueno. Este solo es un humectante. Sí, tiene extracto de nopal. Igual también había un gel para contorno de ojos que igual... No, era desmaquillante creo. Era muy bueno. Pastillas, esto que es una mascarilla. Polvo de nopal. Brillos, perfumitos para nenes. Los baberos, bueno, para niño y niño. Los perfumes. Y además, 4 piezas. Así es el tazoncito, la tapa y dos cucharas de Peppa por 37. Para pintar, para decorar. De voz. Creo que está sucia mi cámara, a ver. Siempre me pasa lo mismo. Un tambor 50. Mi nena tiene ese tamborcito. Vienen para organizar y un par de calcetines. Y bueno, ¿qué dice? Ábrelo. Aquí te explica mejor lo de los premios. Contiene un sopero con tapa de 1.8 litros. Un cucharón de 23 centímetros. Un pimentero, un salero. Cuatro tracciones con capacidad de 300 mililitros. Cada uno, cuatro platos trinches de 24 centímetros. Se ve bonita. Me llegaron dos. Sí, me llegaron dos. Y les muestro rápido este. Huele, 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 huele. Floridal, frutal, comestible. Huele muy bien. Se los voy a mostrar rápido porque ya casi me quedo sin batería. Y espero hacerles pronto el video de esta campaña. Incluso ya creo que ya está en la página. Sí, ya para hoy ya debe estar en la página el catálogo virtual. Hoy para mí es miércoles. Para ustedes no sé qué día se suba. Si jueves, viernes o incluso en sábado. ¿Por qué? Como siempre les comento, mi internet está muy lento. Perfume. 50. Esos perfumes huelen muy ricos. Unos perfumes. Y bueno, si se llega a acabar la memoria, pues ya me despido. Gracias por ver el video. Bye. 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 Este es nuevo, a ver. No me agrada ver todo. A ver. Después están 70. ¿También es nuevo? No. Tampoco. Está en 60. No voy a empezar. Sí huele bien. Sí. 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 Aromatizante para ropa. Relojes. Collares. Un anillo. Un anillo. Un anillo. Bolseras. Uy, se ve muy bonita. Rosarete. 70. Para el tobillo. 80. Relojo. 370. 360 para dama. Un anillo. 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 153. Un anillo. Y nå, la p un anillo. Gracias por ver el video.